Carlos Slim consideró que en México hay una gran oportunidad por la guerra comercial de Estados Unidos contra China y el Tratado Comercial de Norteamérica, por lo que pidió evitar una confrontación entre gobierno y empresarios. No ataquen, aprovechen, dice Carlos Slim, tontería de cámaras empresariales, confrontar a la 4T por capricho o ideología. Hoy tenemos, y cito, una gran oportunidad, otra gran oportunidad en la que los activos tenemos que ser los empresarios de Estados Unidos y México, más que los políticos, los gobiernos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho. Escuche estas declaraciones de precisamente el ingeniero Carlos Slim, hace un llamado a la unidad. Y él creo que es muy importante. Lo peor que puede pasar, y que desgraciadamente está pasando en México, es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No ayuda a nada, a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Hay que discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas, programas. Pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Bolas, y pónganse el saco a esos a los que les quede. Por cierto, sobre este tema de empresarios, Francisco Cervantes es el nuevo presidente.